Queremos felicitar a los caldenses, queremos felicitar al señor gobernador del departamento de Caldas por la excelente política pública que viene desarrollando en pro de la población con discapacidad. En el departamento de Caldas son más de 40 mil personas con algún tipo de discapacidad, es mucha población. Por primera vez un gobierno departamental en el marco del desarrollo de una política pública para la población con discapacidad completamente articulado con la política pública nacional del presidente Duque articulándole para los municipios del departamento, para el mismo departamento y para todo el país. Felicitaciones mi querido gobernador, porque estamos buscando todo un turismo accesible de calidad de vida para todos los colombianos y de las bondades de las termales en el buen funcionamiento y propiedades medicinales que tiene para el desarrollo de cada una de las personas.